La gran señal. Sabed que esta es la hora del Señor. Él mostrará una gran señal a los hombres. Cuando sientas la tierra tremer, sabed que Dios os está hablando. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. La naturaleza será transformada y los hombres se confundirán. Dios hablará a los hombres por medio de señales extraordinarias. Un gran aviso será dado a la humanidad, pero si los hombres no se arrepienten la ira de Dios, caerá sobre la humanidad. Los hombres verán algo como un sol que quedará visible en el cielo por largas horas. Todos los ojos lo verán. Un fenómeno extraordinario se dará en el cielo de esta tierra. Será un aviso de Dios. Los hombres buscarán una respuesta, pero no encontrarán, pues el secreto viene de Dios. La gran señal de Dios dejará a los hombres sabios confusos. Un fenómeno extraordinario se dará en Europa. Los hombres no tendrán explicación. Cuando los hombres testifiquen el surgimiento de la gran luz, sabed que está próxima la gran batalla final. Los hombres la llamarán el segundo sol. La gran señal será vista por todos. La gran cruz iluminará el cielo y todos los ojos verán. Será la gran oportunidad para todos arrepentirse y volver al Dios de la salvación y de la paz. Estad atentos a las señales de Dios. Los hombres verán algo de intensa luminosidad. Dios enviará una gran señal a los hombres y todos los ojos la verán. El oro estará en las alturas. Las llamas atravesarán los cielos. Los hombres serán sorprendidos por la acción poderosa de Dios. Dios mostrará y los hombres verán en pleno mediodía. Muchos se alegrarán por ver las promesas del Señor ser realizadas. Los ángeles guiarán a los hombres y éstos caminarán en dirección a aquel que tiene palabras de vida eterna. Sabed todos vosotros que el Señor irá a manifestar su misericordia a los hombres. Él quiere salvaros. El Señor mostrará a los hombres su gran señal. La gran cruz será vista en toda la tierra. Los hombres podrán contemplarla y el Señor bendecirá sus vidas. Será la gran oportunidad para la conversión de la humanidad.